Ningún salario por debajo de los 14.000 euros. Es el objetivo de Comisiones Obreras y UGT. Han anunciado que convocarán mesas de negociación para que todos los convenios de la provincia tengan salarios iguales o superiores a los 14.000 euros. Nos hemos venido pronunciando los últimos meses de forma favorable. Hemos visto y así hemos manifestado que la negociación colectiva en el UACETE sigue la línea correcta. Prácticamente hemos cerrado casi todos los convenios. Tenemos pendiente y además están en proceso de negociación el convenio de comercio y el de oficinas y despachos. Que además nuestro anhelo es que por primera vez podamos cerrar todos los convenios en el año en curso. Desde los sindicatos confían en que la patronal mantenga la sensatez necesaria para mejorar los salarios, dicen mínimos para vivir dignamente. Entre un 20 y un 30% de los trabajadores de la provincia afectados con convenios colectivos están por debajo de estos umbrales. Para nosotros conseguir esa subida salarial de 14.000 euros anuales es una prioridad para comisiones y para UGT porque consideramos que es el salario mínimo con el que pueden vivir las personas dignamente. Convenios colectivos en los que hay sectores más perjudicados como las empleadas del hogar o los trabajadores del campo. La negociación de esos convenios lo que procedería sería o directamente de su supresión para que a los trabajadores que pocos que se encuentren encuadrados en esas categorías pasen a categorías superiores con salarios superiores a 14.000 euros. O si se mantienen, que es por lo que aboga la patronal el mantenimiento de esas categorías profesionales, proceder a subir los salarios y actualizarlos conforme a los 14.000 euros que es lo que establece el acuerdo del empleo y negociación colectiva. Afirman que Albacete es una de las provincias con mejores convenios colectivos. Para el próximo año lucharán por mejorar las condiciones laborales de 5.200 trabajadores de diferentes sectores.